La enfermera tradicionalmente se tiene por una profesión cercana y son las relaciones de cercanía hacia el ciudadano lo que hace que la acción cuidadora pueda resultar efectiva. Por eso pienso, eso explica también por qué cuando se hacen encuestas de satisfacción de los ciudadanos, pues la enfermera siempre es el colectivo que más satisfacción generan. Es obvio, porque siempre es el profesional de la salud más cercano, más directo que encuentra toda persona. El mundo es muy grande, es muy diverso. Yo he recorrido parte de él, solamente una parte, y yo creo que estaría en condiciones de afirmar que difícilmente encontraremos una sociedad en este planeta que no sepan lo que es una enfermera. O sea que eso pone de manifiesto el nivel de socialización que tiene la enfermería y si lo tiene es porque realmente es útil a la sociedad, está desempeñando un papel fundamental. Gracias por ver el video.